Alí es diabético y tres veces a la semana recibe un tratamiento en este centro de salud construido por el gobierno venezolano en la misma zona donde reside, en parroquia 23 de enero al oeste de Caracas. Me han atendido demasiado bien todos los medicamentos, ya me lo han facilitado sin ningún costo, gracias a los médicos cubanos que tenemos aquí y a los médicos venezolanos que también están en conjunto y trabajan duro por nosotros los diabéticos y la atención a los que asisten a este centro. Este centro de atención integral forma parte de una extensa red en todo el país que atiende al 80% de la población venezolana. Nosotros creemos que Barrio Adentro es un sueño, un sueño que se hizo realidad, un sueño que se inicia con una planificación que hicieron el comandante Fidel Castro y el comandante eterno Hugo Chávez Frías de soñar que la población venezolana podía ser atendida en todos los espacios y aquellos que nunca habían tenido oportunidad de tener atención médica iban a tenerlo porque íbamos a estar desde barrio, desde los barrios, desde Barrio Adentro. Eso se inicia en el año 2003, hoy a 13 años se dice fácil pero estamos atendiendo el 80% de la población venezolana. En diálogo con la agencia Xinhua, la presidenta de la misión Barrio Adentro rechazó las informaciones que aseguran que Venezuela se encuentra en emergencia sanitaria. Nosotros no podemos decir que hay una emergencia sanitaria porque si nosotros estamos atendiendo al 80% de la población y queremos llegar al 100% en este año, en el año 2016 la población venezolana está atendida en su 80% y los que van a los hospitales también están atendidos porque los hospitales nuestros no están cerrados. Tienen problemas, igual que los hospitales de todo el mundo, tienen problemas de educación en algunos casos, tienen problemas de infraestructura en otros casos, pero la población venezolana está siendo atendida en una matriz que quieren ver para seguir echándole leña al fuego con respecto al tema de la intervención extranjera. Además de la atención primaria de salud, Barrio Adentro es también una universidad de medicina integral comunitaria donde ya se han formado más de 18.000 médicos venezolanos. Primeramente la participación, le hago un llamado, a la participación que se evoquen a este legado tan bonito que nos dejó nuestro comandante y que sean humanistas, que no dejemos de ver que nosotros venimos de los barrios y no porque seamos barrios vamos a ser marginados y vamos a creernos más porque una bata no hace, el médico no nos hace mayor persona. El presidente Nicolás Maduro pidió que la misión Barrio Adentro se extienda hasta alcanzar la atención primaria gratuita y de calidad para el 100% de la población venezolana. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela.